¡Muy buenas a todos en Yurikis! Estamos en un nuevo vídeo de Son of Horror y estamos en un vídeo en el que comenzamos el capítulo de cero Pero vosotros no veréis esa parte, ¿vale? No veréis cómo comienza de cero el capítulo Sino que veréis seguramente, no sé si haré un resumen, porque aún no lo he editado el vídeo, lo voy a editar justo ahora Y no sé si haré un resumen de todo el inicio o directamente pasaré a donde nos quedamos en el otro intento que hicimos, ¿vale? Así que espero que os guste el vídeo, ya sabéis, Yurikis, este vídeo por ejemplo lo voy a estar editando en Twitch O sea, edito en Twitch muchas veces, bueno, editar, lo que se llama editar, yo no soy editor, con lo cual no me considero que esté editando Sino que hago un cortar y pegar y poquillas cosas por ahí, algunas cosas que entiendo, alguna transición y poco más, ¿vale? Pero bueno, poco a poco se va aprendiendo y ya sabéis, si os gusta ese tipo de cosas, en Twitch hago directos haciendo ediciones de los vídeos de YouTube Así que si queréis verme editar o ayudarme a alguna idea que me podéis dar, alguien que sepa editar, que quiera pasar por allí a enseñarme, pues estaré encantado Así que nada, Yurikis, si os gusta este tipo de vídeos, suscribirse y os voy a dejar por aquí la intro y ya nos vemos dentro del vídeo Así que, dentro intro Si la examinamos, con gafas y dos moños en el pelo, vale Parece estudiar, se parece mucho a mi muñeca favorita de la infancia, me gusta leer cuentos con ella, vale Esta es una muñeca que parece que está leyendo, ¿no? La pregunta es, ¿esto es el desván? Esta es la ducha, la biblioteca, la biblioteca, esta muñeca es la biblioteca Si me salgo, ¿se queda ahí o me la llevo? Se queda ahí Vale, y se ve ahí, mira la muñeca, está ahí Vale, esta muñeca está esperando para comer, con lo cual esta muñeca está aquí en el comedor Nos falta una muñeca, sí Esta está duchándose Y la fea que era lo que estaba haciendo, a ver Aquí no Esta carta de... Por ahí no Gira la carta que la leo por ahí La fea vigilará la puerta para que nadie entre Hace guardia, vale Pero si hace guardia, entonces tiene que estar La puerta se supone que está en el despacho Con lo cual, se supone que el despacho tiene que ser esto Porque el comedor es eso, la cocina aquello Vale, pues solo nos falta una muñeca Que es la que hace la comida, ¿no? Vale, y escuchar Vale, no hay nada Ahí entramos Aquí tenemos lo de la... Aquí supongo que tendremos lo de... ¡Hostias! Notas de tareas y quehaceres Algunas están escritas en el alfabeto Virílico ¡Coño! ¡Oh Dios! Supongo que tengo que ir a cerrar la puerta, ¿no? Vamos, ciérrate Dios Ciérrate Vamos a escuchar Mira cómo están cabreados Voy a dejar de escuchar Que la otra vez nos han pegado un susto con no escuchar Dos botes de pastillas para dormir Uno de ellos vacío Vale, aquí Escuchemos aquí Aquí bien, aquí podemos entrar Si está abierto, claro Vale Vale, continuamos Cosas que no sabemos Mola Una máquina de coser de pedal No lo reconozco la marca Pero he visto muchas parecidas Una olivet... No, la olivetía era la máquina de escribir Vale Nota de masa Una nota dejada por masa para su marido Alexander En la mansión Hassel Está fechada del día 20 de septiembre de 1998 ¡No, paradis! ¡No! Alexander Ojalá nunca tuvieras que encontrar esta nota Me he marchado O al menos lo habré intentado Espero que no sea la última vez Que sabes de mí Hace días que no veo a la señora ni a los niños A veces oigo sus voces y llantos Pero no soy capaz de encontrarlos Siempre parece que estuvieran en la habitación de al lado Incluso, si no existe, está la habitación Hay algo horrible aquí con nosotros Algo que no puedo describir Apenas me atrevo a salir de nuestro cuarto Tengo que irme antes de que sea tarde Te quiero, masa Vale, a ver ¿Detrás hay algo más? No, no Pues perfecto Una... ¡Mira la muñeca! La última muñeca Una biblia me gustan los cuentos fantásticos Pero de ahí a que tenga que creérmelos Hay un salto Me ha hecho gracia eso Una muñeca de trapo con una cuareta corta ¿Qué naricilla más mola tiene? Bueno, está supongo que es la que cocina Porque no dice nada La biblia me gusta... ¿Ha visto lo mismo? Un montón de ropa pendiente de planchar Una ura de repentino abandono envuelve este sitio Quiero ver lo de arriba Varios objetos religiosos y fotos viejas En el fondo de una de ellas Se aprecia Cúpulas Bulbosas Muy típico de Rusia Este armario supongo que será un escondite, ¿no? Realmente este armario ha sido vaciado Vamos a escuchar aquí Esta puerta debería dar al pasillo también, ¿no? Ah, no, da un cuarto de baño Mira ahí abajo Talla sucia que huele la humedad Nadie las ha cambiado en semanas Qué raro que en los cuartos de baño estos No hayan dado ningún susto aún, ¿eh? Los cuartos de baño me parecen un sitio perfecto para dar un susto Que te salga algo de la bañera O algo así Vale Continuamos Que ahora sí que mola Que ya sabemos Ya no sabemos qué va a pasar Vamos a escuchar aquí otra vez Vale, ya no hay nada aquí Con lo cual podemos enterar ¿Lo que es? Bote de producto de limpieza Lejía, suavizante Será el cuarto de lavado Ah, el cuarto de lavado, ¿eh? ¿Qué ponía? Sábanas limpias están rígidas Por el tiempo ya van colgadas Este bote es para algo Disolvente Un bote de disolvente universal ¿Disolvente necesitamos para algo? No, de momento, ¿no? ¿Qué ha sido disolvente de limpieza? Queda todavía una buena cantidad Pero con el disolvente No podemos hacer el fuego, ¿no? Vamos, no creo Vale, bote de limpieza ¡Coño! Que justo iba a mirar en el agua Y digo algo para salir del agua Vamos, esta es negra Que no veo nada Bajo la superficie Y debe meter la mano ahí Me trae tanto Las piernas Como la derrope Debería ¡No! ¡Va a morir! ¡Va a morir! Pero tengo que mirar A ver si hay algo No mueras ¡Sí, muere! ¡Sí, muere! ¡Murió! Sophie no lo consiguió ¡Qué asqueros! ¡Qué troleros que son! Alina ¿Por qué ha tenido que morir Sophie? Yo no quería que muriera Sophie Aunque a lo mejor no ha muerto A lo mejor la podemos recuperar Cuando... No sé Es que no sé cómo será Al final del capítulo Pues si encontramos a Daniel A lo mejor está con... ¡Mira, mira, mira! Se ha cambiado esto Ahora no está igual La pila está vacía Cayó agua por todo el piso ¡Dios! ¡Tú cómo gola! Que no está igual Mira A ver ¿Hay manos, no? ¿En el suelo? O no Me las he imaginado yo Bueno, da igual Vamos a continuar Que lo importante Es que se puede continuar Es la madre que los parió Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Moriremos otra vez Retiré el picaporte ¡Ah! Por aquí No me jodas Que por aquí ¡Ah! Por aquí volvemos dentro de la casa A donde está la entrada Aquí, claro Vale, 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 vale Interesante eso Pues entonces nos queda Poquito, poquito Llevar la... La muñeca Y la habitación aquella Que quiero mirarla Quiero entrar Moriremos, seguro Pero tenemos otro personaje Pero es que no quiero irme sin... Hostia, ¿cómo corre, no? Sí, sí Lo de escuchar lo estoy mirando Gracias por recordármelo Pero me fijo Si se salen los de escuchar Vale, pues vamos a poner La muñeca que cocinaba La muñeca que cocinaba Aquí Vale, y se ha abierto Lo de la llave Había una puertecilla Y dentro hay una llave Una llave metálica Muy pesada Estaba escondida En la caja de muñecas Aunque la verdad Yo sé dónde encaja esa llave En la puerta oculta Se supone Eh... Voy a ir aquí Me da igual que me maten Lo siento, Alina Si te mueres Eh... Lo siento por ti Pero tengo que intentar Entrar a esa habitación Como sea Aquí se oyen bichos Pero se ven cajidos También ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? No puedo dejar esto Sin mirar Mira, mira, mira La madre y el... La madre y el hijo, ¿no? Uh... No puedo correr No hemos podido correr La historia de Alina Llegó a su fin Alina, ¿por qué has tenido Que morir? No, mira Las cosas están aquí ¿Qué es esto? ¿Y aquí qué? Ese es un detectivo Es un periodista Vale, no voy a entrar otra vez Porque voy a morir Con lo cual Tontería Eh... Vamos a ir donde se supone Que va la llave esta Se supone que es un periodista No, un periodista no Un editor Es el que publica Los libros del escritor Hasser ¿Puedo escuchar? No ¡Hostias! ¿Qué hay ahí? Hostia puta ¿Qué demonios es eso? No me jodas Que me van a matar Al personaje este también Escóndete aquí Debajo de la mesa No, tío ¿Qué es eso? Que yo tengo que tocarlo Que no puedo evitar tocarlo ¿De dónde diablos Ha salido este espanto? Entonces el papel viejo Una Ajado fragmento de papel Apareció en la mansión Hasser Ayúdanos Estamos condenadas No, tío ¿La tengo que tocar otra vez? ¿Ya la toco una vez? Escuchemos aquí ¡Hostias! ¡Que la llave es aquí dentro, Johnny! Que la llave es ahí dentro Y si no puedo pasar No puedo hacer nada Ah, coño Me queda una cosa que hacer Ahora que me acuerdo El disolvente A lo mejor es la chimenea Vamos a probar Si con el disolvente O algo Podemos Encender la chimenea Sí, sí, sí que es para esto Ya decía yo Digo Me tiene que dar algo por hacer La caja de cerillas A ver qué pasa aquí A quemar la casa Johnny Huele muy fuerte Pero al menos La chimenea está encendida ¿Y para qué queremos La chimenea encendida? Si huele muy fuerte No entiendo nada No entiendo para qué Hemos encendido la chimenea Voy a mirar el mapa A ver si falta alguna cosa Más que hacer Aquí no En el subsolo no Por arriba está desbloqueado No se puede más Y en el desmantan Pues nada Está todo hecho Solo falta lo de eso Para no tener frío Eso sí ¿Puedo pasar por detrás? Dime que se ha ido El bicho de aquí No se ha ido Tío Es que no quiero Morir otra vez No sé dónde ir La verdad Ahora mismo También es verdad Que tenemos ¿Puedo combinar Los libros? Eso no tiene sentido No puedo combinarlos Tenemos la llave antigua Sí, yo sé Dónde va esa llave Pero no me dejan Entrar a la habitación ¡Hostia! Que está aquí también Está aquí también Tú Vale, otro trozo O te ibas en ¿A cómo? Estamos condenadas Cautivas En su tenebroso juego Coño Al armario 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 ¡Vamos! 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 ¡Maldito juego, tú! ¿De verdad? ¿Se ha acabado? Pues no sé si se ha acabado el 100 El juego te mete de lleno, ¿eh? Por ahí podía que no podía pasar, ¿no? Pero por ahí hay algún sitio donde ir Vale, ese bicho ya lo hemos visto Hostia, espérate un momento No serán las muñecas Que hemos puesto Había una en la cocina, otra aquí La fea, la fea que puede ser el monstruo Está en... En el otro lado Vale, había una en la ducha Con lo cual en el baño tiene que haber una Y estaba en la segunda planta el baño Con lo cual tiene que haber una arriba El baño era aquí ¿Aquí? No, aquí no En esta de aquí ¿Hay algo aquí en la ducha? No, no hay nada Pues entonces las muñecas no deberían de ser Creo que solo me falta una parte de la hoja Puede ser que esté... Vamos a mirar la habitación Esta habitación también es importante No, aquí no hay nada tampoco Había una también en la biblioteca, ¿no? No sé, mira en todas las partes de la casa Que pueda mirar Vamos a mirar aquí también Ya que estamos Vamos a encender la luz, eso sí Aquí tampoco hay ninguna Nos falta una... Una cosa de esas nos falta por encontrar, creo ¿Este sabrá ruso? Para leer esto Parece en ruso, no entiendo nada Hostia, ¿sabes quién sabe ruso? Seguro la de Sander ese tiene que ser ruso Ese seguro podría leer ese libro Cojones, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No, no, no Déjame bajar para abajo No subas ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Se va a quitar o no? No se quita No, que no me maten Me salgo a la calle Me salgo a la calle ¿Se ha quitado por escuchar la puerta? Vamos a ver Por aquí no hay nada Vamos a entrar aquí Voy a mirar por aquí por el fondo A ver si hay alguna... Alguna muñeca de estas No parece Y por este lado tampoco Y en la sala esta de... Aquí... Vale, aquí parece que tampoco hay nada adentro Aquí hay libros, a ver si hay una aquí leyendo o algo No hay nada, tío Ah, mira una... Una carpeta con papeles ¡Mira, otra de haikus! Una serie de poemas cortos escritos por Sebastián... Nadie sabe qué los inspiró Amigo perdido... Cambiar haiku Vigila la puerta en la sala del humo Figura sin rostro Vale, hay dos haikus Ahora puedo leerlos estos Se han juntado todo aquí Es un objeto coleccionable No hace nada ahora Coño La cosa se nota que el capítulo está a punto de terminar Porque se oyen todo el rato Cosas y demás Y creo... Y creo que como no me deprisa ¿Qué pasa? ¿Que no se asciende el menchero ahora? No, no me digas eso o... Eso me lo ha dicho antes ya Johnny Estaba leyendo lo mismo antes Aquí está esta ¿Dónde puede estar la otra? Aquí seguro que sigue habiendo bicha Y aquí hay bicha aún Vale, tengo que mirar la planta de arriba A ver si... Ya estamos con las puertas que se abren solas Pero... ¿Cómo va a estar el bicho ahí que tengo que salir para allá? ¿Que está aquí? ¿Que no puedo salir? Sí, cambia de lado pero aquí sigue estando también, seguro ¿No ves? Aquí sigue estando Cambia de lado pero no Pero ese sitio lo vigila Vale, por aquí sí que puedo ir Aquí no me dice que oiga, con lo cual aquí no debería haber bicho ahora Vale, consigo salir a donde quería ir ¿En el desbar habrá otra muñeca de estas? ¿O en el garaje? Es que no sé dónde ir Voy a mirar arriba primero que me faltan pocas puertas por las que mirar ¿Eh? ¿Lo del aniversario? ¿En el aniversario? ¿En el aniversario? ¿En el aniversario? ¿La mesa está de feliz aniversario? Pues no Era una buena idea, ¿no? Pero... Pero no, no había nada en el aniversario Voy a mirar en la habitación en esta que lloraban al principio desde el juego Vale, por lo menos hemos llegado a algún sitio Se ha quedado tieso Madre mía, se está enfadado contra la ventana Y esto acaba de pasar solo Cierra, cierra Es un cuervo, sí, era un cuervo, parecía un cuervo Esa puerta casi me lleva No, tío, ahora está aquí ¿En serio? Por este lado no, no está Mi primo dice Lo siento por tu primo, Johnny Me está acechando por todos lados el bicho ese, ¿eh? Yo que no me deja investigar ¡Eh, está aquí! Está aquí, está aquí La última nota creo que es esta, ¿eh? ¿De dónde ha salido este... Espanto Yo creo... Ya no quedan más notas, ¿no? Tres trozos de papel viejo Tres... Agajados... Elementos de papel... Rompen las ligaduras que nos atan A ver, ayúdanos, estamos condenadas cautivas en el... En su televerso juego Rompen las ligaduras que nos atan Ya, pero las ligaduras, ¿cuáles son? ¿La llave? ¿A lo mejor tengo que quemar la llave? ¿En la chimenea? Creo que me falta otro trozo de papel ahora, ¿eh? Sofía, vamos a por ti Voy a mirar aquí otra vez, a ver si se ha ido esto de aquí ya Y puedo entrar a esta habitación Vaya, ahora no me dice de escuchar, con lo cual no debería haber nada Vale, aquí no hay nada Supongo que en el baño este, pues no habrá nada tampoco, ¿no? Vale, sí Sí que son las muñecas Veo, ahora salió este empantado Destruye la oscura, échala al fuego ¡La muñeca oscura! ¿Puedo salir de aquí ahora? Sí, vale Claro, hemos cogido las cuatro Y la oscura no podemos entrar donde está Hostia, que guapo está el juego, tío El juego es una pasada De verdad Es que lo hilan todo Vale, vamos a por la muñeca oscura Coger ¿Se ha como tranquilizado todo al coger la muñeca? No, no No creo, no creo que me lo pongan tan fácil ahora Yo corro Cuando antes llegue, antes la tiro al fuego ¿Es que me deja entrar donde la chimenea? Ahí va La puerta de la chimenea Está aquí Tendría que dar la vuelta por este lado Espero que no esté por aquí A ver Vale, aquí no está Vamos a ver si nos deja dar la vuelta por este lado y entrar Vale, aquí no sale lo de escuchar, con lo cual podemos entrar Al fuego, al fuego ¡Corre! Que lo tenemos al ladito Vale muy fuerte Echa, echa, echa esto Echará al fuego ya Que alivio, esta muñeca tenía algo raro Quizás me esté volviendo loco, pero me siento más tranquilo Después de haber quemado esa muñeca Vale, no me fío nada, pero parece que todo está más tranquilo, vale Ahora vamos a morir, pues podría ser Ahora se supone que vamos a salvar a Daniel Mira, está la luz encendida aquí dentro Podemos entrar ¡Mira la puerta! La puerta, la puerta, la puerta de la madre que los parió Tenemos la llave y a ver qué pasa ahora aquí Vamos a ver qué pasa Voy a encontrar la llave de esta cosa Pues si la llevas ya encima es esta Bien, ya no necesito esta llave Pues vamos a abrir ¡No, pero no entres tú que te quedas encerrado! ¿Qué? ¡No entres! ¿Tengo que entrar? No quiero entrar ¡No, me obliga a entrar! Bueno, Sofía y Alina no sé si podemos salvarlos, la verdad El único que entró aquí fue Daniel ¿Dónde estoy? Aquí atrás hay una puerta ¿Estará Daniel aquí? ¿O Hazer? O todos, a lo mejor están todos aquí, ojalá Si están todos aquí y los salvamos, sería... Una releche No se puede abrir, si se puede abrir ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¡Mierda, Daniel! ¿Estás bien? Pues a Daniel sí que lo hemos encontrado ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! A Daniel sí que lo hemos encontrado Finalmente me encontraron Febril, deshidratado y aterrado, pero vivo No recuerdo mucho del trayecto al hospital Pero sí que me abucé preguntas sobre la caja de música La caja de música La había oído, su melodía no paraba ¡Mira, la caja de música! De martillarme en mi cabeza, incensante y oscura Juraría incluso que la había visto allí, en la mesa Al otro lado del espejo No, imposible No se reflejaba No había ninguna caja Había sido una olvidación, un espejismo Vale, ¿y Sofía y los demás? Necesitaba descansar, eso era todo Solo descansar Uy, las manos ¿Es Sofía? Dime que es Sofía, que está viva Si está Sofía viva, Lina también debería No es Sofía, es un bicho O si es Sofía, pero muerta Dios, es el bicho ese que salió en la foto La madre, ¿no? De ellos, supongo Buenas, Yurikis Hasta aquí el capítulo 1 de Son of Horror Que lo hemos visto entero en este vídeo Bueno, entero no, las primeras partes no lo habéis visto Pero si queréis enterar de todo Solo tenéis que ver los dos primeros vídeos Si no me equivoco, que subí al canal Ahí está todo, ¿vale? Así que nada, si queréis enteraros de esa parte Solo os llevo ahí, a los vídeos Os dejaré la lista de reproducción por aquí arriba En una tarjeta Bueno, mejor dicho, por este lado de aquí Y nada, Yurikis Como digo siempre, espero que os haya gustado Si os ha gustado, suscribirse por aquí Y el vídeo anterior de Son of Horror por aquí Un saludo a todos Y este vídeo tiene todas las muertes de... De los personajes, ¿vale? Así que nada, un saludo a todos Y nos vemos en próximos vídeos directos ¡Hasta luego!